Muy buenas tardes, cordiales saludos a todos nuestros amigos de la página de Facebook de Radio Marañón. Nos encontramos a esta hora de la tarde con el comandante Rudy Ortiz Fernández, jefe de la Dipintiría en Jaén, con quien vamos a conversar sobre este hecho que ha sucedido en la discoteca Bucaneros en horas de la madrugada de hoy. Comandante, bienvenido a Radio Marañón para que nos pueda precisar cuál es la información que maneja la policía con respecto a este hecho. Muy buenas tardes, justamente el día de hoy aproximadamente a las 6 y 10 de la mañana, personal policial del hospital de emergencia, da cuenta y pone en conocimiento que había ingresado una persona de sexo masculino, ya por impactos de proyectil de arma de fuego, siendo acompañado por una fémina y una mototaxi azul, ingresando a emergencias, ya asimismo ya en el hospital, ya la doctora que lo ha atendido, ya llegó sin signos de vida. Siendo así que la persona fémina que nos da conocimiento de esta situación indica que esta persona, que es identificada como John Christian Delgado Vázquez, ya de 33 años, justamente a las 4 y 30 horas aproximadamente había ingresado a la discoteca Bucaneros, situaciones en que ha tenido una rencilla con una persona que desconocen quién era, bueno, solamente le comenta a la fémina esa situación y también se encontraba a su hermano en dicha discoteca, y una hora después, una hora y veinte después que a las 5 y 50, se retira la fémina con el oxiso, se retira de la discoteca, siendo así que por la parte posterior, o sea la parte lateral izquierda, saca la moto de la cochera y van saliendo y son interceptados por una persona con un arma de fuego. La fémina indica en esos momentos, lo que ella indica es que pensó que le querían robar su moto, entonces lo único que aceptó hacer la fémina es tirarse al suelo, y en eso Comeste solamente escuchó los disparos, con este que le habían dado al hoyo oxiso John Christian Delgado. ¿Cuántos disparos, comandante? Bueno, en el cuerpo se le han encontrado tres orificios de propiedad de arma de fuego, se están haciendo las diligencias ya en el lugar de los hechos, y asimismo, siendo más o menos las 8 horas, viene la señora de Nila Isela Vázquez Tapia, que es la madre del oxiso, a poner la denuncia correspondiente por el homicidio de esta persona, siendo así que ella, bueno, directamente los indica a Alex Iván Rojas Arevalo, quien es Alex Chato Alex, bueno, ella los indica que es el autor material de dicho hecho delictivo, ya por tal motivo también se está en búsqueda de esta persona, ya asimismo se hizo toda la necropia de ley, siendo así que la causa de muerte ha sido shock hipovolémico, ya lesiones de, en intertoráxicas, heridas perforantes y penetrantes en miembros superiores izquierdo y tórax, y o sea, concluyen que la gente causante se proyectó el arma de fuego, ¿no? Sin embargo, en realidad, todo apunta a que eso ocurre, digamos, en las líneas de establecimiento, bucaneros, ¿hay cámaras de seguridad, hay cámaras de biovigilancia que apunten a esclarecer esta situación? Bueno, las cámaras ahorita solamente dentro de la discoteca, ya se van a solicitar las cámaras, porque la cámara de la municipalidad no llega a ese sitio, no llega, solamente hay cámaras en el grifo, en lo que es el Real Plaza, y la parte es de Filalta, ¿no? Pero no llega a las cámaras de la municipalidad ahí, entonces, se va a solicitar al dueño de la discoteca las cámaras internas que tenga, si tiene, si están activas o no están inactivas, así mismo también ya se ha dado conocimiento a la municipalidad de este hecho directivo que se está suscitando en este local, ya, bueno, se supone que el local tiene seguridad y se supone que no, no pueden desarrogarme fuego, ¿no? Eso está normado en todas las discotecas dentro de Jaén, ¿no? Entonces, así mismo también ya se está haciendo todas las diligencias para realizar la constatación dentro del local y ver si también existe cámaras, como te digo, ¿cuál es la situación de ambos? Tanto la persona que está siendo buscada, buscada a este crimen como el asesinado, ¿eh? ¿Eres un gran requisito de historia antecedentes? Sí, justamente hemos sacado los antecedentes del chato Alex, la persona de Rojas Arevalo Alex Ibar, que supuestamente es el presunto autor de este hecho directivo, así como lo indica su denuncia la señora Mare Losiso, este señor del 2015 tiene tentativo de homicidio de robo grabado, está como no ha habido, en el 2019 tiene tenencia de arma, pistola, estuvo detenido, en el 2021 tiene agresión de física, violencia familiar, que también estuvo citado, ¿ya? Y la persona delgado básico es John Christian, alias Christian, tiene, bueno, desde el 2006 tiene robo grabado, en el 2005 también tiene robo, en el 2006 tiene lesiones recíprocas, en el 2006 también tiene robo grabado, tiene tres casos de robo grabado, en el 2008 tiene también tres casos de robo grabado, en el 2018 tiene robo de celular, en el 2020 tiene hurto grabado de especies, en el 2021 tiene hurto grabado. ¿Debido a estos antecedentes, comandante, ¿qué hipótesis se maneja en ese asesinato? Bueno, ahorita todavía estamos viendo la situación de los dos, estamos evaluando, de repente, como les digo, ha habido una, de repente dentro del local ha habido, ha habido un enfrentamiento entre dos personas, y el otro señor, de repente lo ha estado esperando, es una hipótesis que manejamos, ¿no? Puede ser también un ajuste de cuentas, situaciones también, puede ser situaciones personales, o de alguna, de repente alguna situación entre féminas, estamos entre esas hipótesis, vamos a hacer la investigación bien, ya también vino la persona, la señorita que ha estado acompañando este, al oxiso, como le vuelvo a repetir, me indica que ella solamente, ha estado ese día con él, esa noche ha estado con él, y han estado en otro lugar, y de ahí se han animado, a ir a esta discoteca, porque justamente su hermano también los ha llevado, ya entonces, pero ella no, en este momento no se indica directamente a la persona, ella solamente supone, porque le han comentado que esta persona, si hayas chatuales, ¿no? El sujeto asesinado, tiene todo un prontuario delictivo, se señalaba que tenía una registra vigente, sin embargo, bueno, eso aparentemente no es así, comandante, sin embargo, detrás de esta situación, ¿de qué manera ustedes garantizan también, dar con, digamos, el paradero o el sujeto que acabó con la vía, más allá que se trate de un delincuente, en fin, estamos hablando de otra persona que también es peligrosa, y que está inmersa, y lo demuestran a sus antecedentes. Sí, justamente, como lo vuelvo a repetir, ya se ha lanzado la orden para hacer la captura y indicación de esta persona, y bueno, ojalá tengamos, que lo puedan capturar, y se pueda ver, o pueda también entregarse voluntariamente, para ver la situación, por qué motivo ha pasado este hecho, ¿no? Porque hay informaciones también que indica que no ha sido, ¿no? El sujeto, que es hoy acusado como alias Chato, ¿tendría vínculo laboral, se señala, con el establecimiento de ucaneros? ¿Hace resguardo como personal de vigilancia? ¿Se ha indagado en eso? Sí, justamente vamos a, lo que vamos a, es acercar al dueño del local, para que determine si es su seguridad o no, porque lo que indica la, lo que indica las personas, bueno, los familiares, y las personas que han estado ahí, indican que sí, él es una, es una parte de seguridad local, ¿no? Entonces tendríamos que preguntar directamente al dueño, si es su seguridad, y así mismo también desvirtuar la situación, por qué tienen armas de fuego, ¿no? Esa es otra, es otra preocupación más, que en un local, los de seguridad lleven, ya sucedió en una discoteca, estamos haciendo en otra discoteca, entonces, estamos viendo la situación, y como le vuelvo a repetir, ya estamos coordinando con la municipalidad, para que también tome cartas en el asunto, sobre estos locales, que están permitiendo que el personal de seguridad, o personas que ingresen con arma de fuego, ¿no? Por favor.